¿Qué tal gente? Muy buenas tardes, 2 y 9 de la tarde, un día tranquilo, que ya estamos martes, ¿no? A ver, déjame ver, sí, martes. A ver gente, mira, algo muy simple es esto. Yo acá tengo una captura de pantalla de 3, 4, 5, 6 juegos bien chéveres, que están 185 soles. En cambio, por el mismo precio, por el mismo valor, y lo vamos a ver aquí rapidito, lo que vamos a buscar aquí, vamos a ver, sol con dólares. Aquí está, un sol peruano, 0.27 dólares. ¿Cuánto está en la skin de Albion? La del Pegaso que le estaba diciendo, 49.95. 49.95, 184 soles, justito. Entonces, mira, yo tengo aquí para decidir, o compro estos juegos que están aquí, The Witcher 3, que tienen muy buenas valoraciones, y ahí están baratos, de manera individual. Grand Theft Auto 5, que está a 49 soles, Palworld 56, Subnautica 20 soles, Eurotrack Simulator 11.75 y Valheim 22 soles. 3, 4, 5. Estos 6 juegos, a 185, o compro este skin que está a 49.95. Entonces, lo que voy a hacer es comprar, la verdad, prefiero comprar, te soy sincero, prefiero comprar lo que es estos juegos, los juegos de ahí, en lugar de comprar esta skin para un solo juego, ¿no? Una skin nada más, un accesorio para que te veas bien, ¿verdad? Así que, ya, es lo que voy a hacer. Vamos a ver si es que me permite grabar esto de Steam. Vamos a ver, vamos a ver, pero ya que continuar con el pago. Le pongo aquí, continuar con el pago, que está mi tarjetita. Completo esto de acá. Y acepto las condiciones. Comprar. Listo. Excelente. Volver a la tienda. Me voy ahora a la biblioteca, y acá van a estar estos juegos que acabo de comprar, esos 6 juegos. Vamos a buscar uno por donde está, vamos por el último, que se llama Valheim. Aquí está. Colocar aquí, agregar a favoritos. Un gigabyte nada más, 1.33 gigabyte. Bueno, solamente lo que es el inicio sería, ¿no? Luego tengo que descargar todo lo demás. De Wichas también agregar favoritos. Subnautica también agregar favoritos. ¿Dónde está el otro? Vamos a ver. ¿Dónde estás? Grand Theft Auto, ¿dónde está? GTA, GTA, GTA. Aquí está. Agregar a favoritos. ¿Qué otro más compré? Utilización en cola. Actualizar, que se actualice. Mientras tanto, Smite. ¿Y qué otros más compré? Subnautica, Grand Theft Auto, Palworld, ¿no? Ah, aquí está el Palworld. Que es un Pokémon, la verdad. Son unos Pokémones, la misma vaina siempre. El Lozar también va a ponerlo favorito. ¿Qué es el? ¿Cuánto tiempo jugué el Lozar? 853 horas jugando el Lozar. Eso fue en la pandemia. Creo que sí. 853 horas, bastante. Pero Dark Orbit. El Dark Orbit le dediqué, ¿cuántas? Unas 9.000, creo. 9.000 horas del Dark Orbit. Es que lo que pasa es que en el Dark Orbit sí se podía utilizar un bot de desplazamiento nada más para farmear una vaina. Un montón de bots en Dark Orbit. Entonces, aquí están, ¿no? Subnautica, Valheim. ¿Dónde está? The Witcher. The Witcher 3. Palworld. Grand Theft Auto 5, ¿no? Y Subnautica también. Está Subnautica. Y Subnautica, ¿no? Ahí están todos, ¿no? Excelente. Listo. Entonces, esos son los juegos. Prefiero comprar eso. Lo acabo de comprar. En lugar de comprar esa vaina de skin del albio. No sé si es abusivo, pues, ¿no? Como voy a avanzar. Es demasiado, pues, ¿no? Prefiero comprarme aquí. Entonces, ahora voy a ver cuál de todos voy a instalar. ¿Dónde está? El GTA V es un juego muy... Que lo juega casi siempre va a existir, ¿no? La vaina creo que no sé si te va a comprar. No sé. DLC, no sé qué otra vaina más. Pero, en fin, gente. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Y nos vemos en otra ocasión. Seguiré jugando también Empire Earth. Es un juego bien chévere, Empire Earth. Que, la verdad, a veces hay juegos que... No, 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 no debes, o sea, compartirlos así nomás. Porque ellas son tuyos, ¿no? Que podrían poner las campañas, no sé. Podría colocar las campañas. Sería todo, gente. Chao. Qué, la verdad, a veces hay días. Gracias por ver el video